Ernesto Martínez Sánchez de 53 años y Saúl Antonio de Anda Rodríguez de 45 años fueron atendidos por elementos de la Cruz Roja después de recibir lesiones en distintas partes del cuerpo cuando fueron arrollados por un vehículo, el cual se desplazaba de oriente a poniente por la avenida Decisión y Fuente de los Deseos en el fraccionamiento Casa Digna, en la zona sur de la ciudad. Los paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a Ernesto Martínez, quien resultó con fractura expuesta de las extremidades inferior izquierda, además de heridas en el rostro. Los socorristas fueron apoyados por María Irma Sotelo y otra mujer no identificada, quienes observaron el momento del accidente y lo trasladaron al Hospital del Issste. Saúl Antonio de Anda fue valorado por los paramédicos de la Cruz Roja y decidieron trasladarlo a la Clínica 16 del IMSS para que le practicaran una exhaustiva revisión médica, ya que se quejaba de fuertes dolores en el abdomen. El señor venía caminando, el que golpearon primero de las costillas, y venía adelante el otro señor que fracturaron la pierna. Yo andaba caminando aquí y cuando me vine yo a la carrera, pues auxiliar al señor que estaba tirado, pero los muchachos no tuvieron la culpa, no cuándo iban a querer ellos golpearlo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?